La Iglesia Católica celebra en este día la festividad de la Asunción de la Virgen María. Según la tradición y teología de esta religión, esta fiesta tiene un doble objetivo, la partida de la Madre de Cristo y la Asunción de su cuerpo al cielo. La Asunción es la celebración de cuando el cuerpo y alma de la Virgen María fueron glorificados y llevados al cielo al término de su vida terrenal. Actualmente la Virgen María de la Asunción es patrona de diversos países en Iberoamérica, en particular de España, México, Guatemala, Paraguay y Nicaragua. Y para muchos se trata de una de las celebraciones más consagradas de la Iglesia celebradas desde el siglo VII. Bien, y hoy se celebra el Día Mundial de la Relajación. Aunque nadie sabe a ciencia cierta desde cuándo y cómo surgió la efeméride, lo cierto es que desde hace algunos años se ha popularizado dicha celebración. El estrés es uno de los principales detonantes de enfermedades como alta presión arterial, problemas cardíacos, obesidad e incluso diabetes. Por lo que expertos recomiendan a las personas a que salgan de la rutina y se desconecten del trabajo y de todos los factores que pueden producir estrés. De lo contrario, el grito de ayuda de nuestro cuerpo puede terminar siendo en una sala de urgencias de un hospital. En el año 1972, en Estados Unidos, nació Ben Affleck. Es un actor, director, productor y guionista estadounidense. Su trayectoria artística inició siendo un niño y es que con el apoyo de su madre pudo involucrarse como actor infantil de documentales educativos y después incursionó en varias películas. El actual esposo de la reconocida cantante Jennifer López ha recibido varios reconocimientos a lo largo de su carrera, entre ellos premios Grammys y de oro. Otra celebridad que nació un día como hoy fue la actriz Jennifer Lawrence. La artista quien también ha incursionado y en la producción cinematográfica comenzó con trabajos temporales en televisión desde corta edad. Y es que con tan solo 20 años fue la tercera actriz más joven en ser nominada para el premio de la Academia. Los trabajos de Lawrence la han llevado a ser definida por la revista Rolling Stone como la actriz juvenil más talentosa de Estados Unidos y para 2013 la revista Time la incluyó en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo. Christopher Guevara, Acción 10.